hola muy buenas bienvenidos una vez más al canal que vamos a hablar hoy de silent hill ese juego mítico el clásico que data de la época paleolítica así señor y ahí se me ve la edad el clásico que data de la época de playstation one ahí sí que podemos decir que este servidor lo jugó en esa plataforma y data de esa época más o menos vale y regresa con un anuncio conami que su la jefa del cotarro de silent hill es conami y aquella que me rompió el corazón cuando mi ídolo hideo kojima fue apartado podemos decirlo así o se fue por su cuenta podemos 20 no vamos a entrar en ese detalle desde esa época conami no son muy bienvenidos en mí en mí no sé cómo explicarlo en mis sentimientos de gamer vale pero bueno vamos a hablar sobre silent hill que es una saga que este servidor jugó en su época cuando era un chaval en la play 1 vamos a hablar un poquito dado que pasó lo que los fans estaban esperando conami el día miércoles el día 19 y dio un montón de información un directo como una showcase vale y dio un montón de información y revelaciones sobre cosas de silent hill que es lo que vamos a hablar aquí nos comentan en este showcase que regresa con varios videojuegos y con una nueva película dirigida por christoph gans el mismo director de la peli del 2006 y uno de sus nuevos proyectos se llama silent hill f vale en el cual se plantea una historia que transcurre en japón pero no en el japón actual sino en el japón de los 60 de los años 60 en el trailer nos muestra escenas escalofriantes como poder pueden ver de fondo en plan anime japonés pero terrorífico vale el guión está a cargo de río tsuki suki estos nombres japoneses kagasawa rio tsuki yamamoto rio kishi 07 novelista gráfico japonés no sé si es un mangaka no estoy muy puesto en el tema manga pero yo que sé algún manga así que me he visto como por ejemplo yo yo visa re adventure yo que sé evangelio en ese tipo de cositas que atacó está y tan ese tipo de cositas populares que no creo que pueda ser considerado considerado un otaku por ver esa que no tengo nada entre contra los otaku de hecho ya te digo que admiro esa cultura manga vale me gusta mucho y lo que sí que he visto son esos mangas típicos lo que sí que nunca he visto ni nunca veré es naruto he visto dragon ball también bueno bromas aparte el guión está a cargo de este tipo del novelista gráfico río río kishi 07 vale y el juego está siendo desarrollado por neobards entertainment o está también esta empresa también ha trabajado proyectos de capcom vale concretamente en algún recién y en algún recién evil y otros clásicos que tiene cap con vale el silencio efe no tiene ninguna fecha de salida ni ninguna plataforma confirmada pero dado el historial no creo que salga para xbox espero equivocarme vale porque es que últimamente por ejemplo ya vamos a hablar un poquito del remake que salió porque va a salir un remake del 2 y vi que estaba disponible no sé si son cosas mías mis fuentes yo investigado y lo que investigado es esto esto va a estar solamente disponible para steam y para playstation 5 con lo cual nos quedamos fuera la gente de xbox pero esto tendría que confirmarlo vale si tengo nuevas informaciones sobre esto que estoy diciendo ahora haría un nuevo vídeo corrigiéndome para no desinformar esto es lo que tengo yo informado sea mi información la que tengo ahora mismo es esta que solamente ese remake va a estar para estas plataformas que comentó vale aparte de esto esto no es todo no no tenemos ya tenemos más información hay un poquito más de información y dice que también van a sacar como había planta como había comentado hace un momento un remake para el juego para el silent hill 2 vale de hecho lo estamos viendo ahora de fondo lo que viene a ser el juego tiene una pinta muy muy buena se confirman dos juegos más aparte como lo son silent hill town fall de no cot studios y sale y silent hills ascension fruto de la colaboración entre en beat entertainment y bat robot games vale vamos a dejar un poquitín de gameplay o sea de teaser porque realmente ni siquiera es gameplay todos estos son teaser publicitarios de los nuevos silent hill y voy a ampliar más sobre este tema sobre se elegir porque es un juego que a mí me gusta que sí que me recuerda a mi época de mozo de joven cuando jugaba en mi play 1 cuando mi madre me dejaba jugar y hacía mis deberes pues me dedicaba a jugar entre otros juegos al silent hill con aquella mítica bruma o neblina como quieran llamarle y esos murciélagos que me metían mucho miedo bueno chicos este ha sido todo el vídeo informativo espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo adiós